¡Suscríbete! El título Pokémon O el nombre, no sé Este, aquí vemos algunos Pokémones Como Bulbasaur, Pikachu dos veces Este, Charmander Squirrel, Squirrel, Squirrel Y Gengar Pero sí, acá por este lado vemos esto Aquí tenemos lo mismo Por la parte de acá tenemos la información nutricional y todo eso La parte de arriba Y la parte de abajo Así que vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ahora sí Bien, con cuidadito Ahí está La verdad no sé por qué Pero parece un cereal para mí Así es como viene ¡Oh, no puede ser! ¡Miren esto! Parece como si fueran tarjetas ¡No manches! Como el empaque de las tarjetas ¡Wow, wow! A ver, vamos a ver si... Vamos a sacarlas todas Vamos a ver si son iguales o son diferentes No, son diferentes raza Es que aquí ya valió que eso, en serio Aquí tenemos a Gengar Con Pikachu Por estos lados Por aquí tenemos a Pikachu y Squirrel Me gusta el rebelde Aquí tenemos Pikachu y la mitad de Charmander Ok, ya llevamos tres diferentes Aquí ya está Charmander más completo Y Pokémon, obviamente Bulbasaur y Pikachu Vamos a ver Otra de Charmander Ok, ok Si están repit... Creo que ya son los únicos Squirrels Sí, solo son esos empaques Son cuatro, ¿no? Diferentes Sí, los demás son iguales Así que ahí vamos a abrirlos Muy bien, vamos a abrir estos Pues bueno, ya mostramos los paquetes, ¿no? Por aquí Y la parte de atrás Vamos a ver A ver si son los únicos Los que vienen ahí en la imagen de la caja Aquí tenemos Creo que... Ah, este es Charmander Se ve medio deforme ahí Ok Aquí tenemos a... Charmander otra vez A ver Obviamente aquí tenemos a Bulbasaur No, es Squirrel Sí, es Squirrel Ahí está Squirrel Aquí este también es Squirrel Aquí tenemos a Pikachu Sí, son los de la imagen Aquí está Pikachu La cabecilla Chul Y por acá tenemos Otra vez a Charmander La verdad Están medio deformes ahí Y creo que ya son todas las de este paquete Tenemos a Pikachu Muy bien No nos salieron todos Nos salieron tres diferentes Vamos a abrir este también Vamos a abrir dos Se me pusieron grasosas las manos Vamos a intentarlo por este lado Ahí está Vamos a ver Squirrel Ah, miren Este es Gengar Ya tenemos otro diferente Como que da de saber a Uba Yo creo ese Este es... Squirrel otra vez Charmander No Charmander Ok, ok Otra vez Uy, aquí está diferente Este es Bulbasaur Miren esa sonrisita No, hombre Y por acá tenemos Otra vez este Bueno, yo creo que solo nos falta Pikachu Vamos a abrir otro paquete Para ver si de pura casualidad Nos sale el Pikachu Pero de cuerpo completo Oigan, ese de Pikachu Está difícil, eh Vamos a ver No Charmander Aquí está Por fin Pikachu de cuerpo completo Pero se ve medio deforme ahí Pero ya no salió Estos son todos Es toda la alineación que viene De gomitas Así que vamos para allá Nuestro dealer de chucherías de Estados Unidos Nos consiguió esto La verdad no sé en dónde lo venden Pero pues está bastante chido Hubiera estado mejor que trajera algo No sé Un sticker Algo que coleccionar Pero pues ya con los empaques Nos vamos bastante bien Miren La verdad me gustaron muchísimo Se me afiguran como empaques de tarjetas De Pokémon Para jugar Pero sí Y las gomitas Este Tienen muy buena forma Aunque medio por ahí Se ven rarillas Pero pues no pasa nada Son para comerse Al fin y al cabo Si te gusta Bueno, ya es una sección en el canal Esta tradición de De golosinas De chucherías Ya sea japonesas De Estados Unidos Lo que sea Relacionado a cosas que hemos abierto en el canal O que vemos como anime Promocionales de películas No sé Hay muchísimas cosas Te recomiendo que te suscribas al canal Porque se vienen más cositas por ahí Próximamente Así que Estate al pendiente Yo creo que Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Compartan este video Con alguien que le guste Pokémon Y si les agradó este video Dejen su like Y un comentario Sobre qué opinan De estas gomitas Y los empaques Yo por lo pronto Me voy a comer una Hasta la próxima ¡Suscríbete en imagine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.